Gracias a HCA he aprendido a desenvolverme con personas de otros países, tanto en el campo laboral como personal. También que me entusiasma demasiado ser parte de este equipo que beneficia a mi comunidad. A lo largo de estar trabajando con la organización HCA, he aprendido a relacionarme con personas extranjeras, también a trabajar con niños, que es muy importante ya que es nuestro trabajo dentro de la organización. Working with HCA helped me in three things. The first one, I can practice my English. The second one, I can learn different perspectives to solve problems. And the third one, I can be a creative person. And this helped me a lot as a business manager. Con HCA he aprendido a desarrollar más mis habilidades, también a trabajar en equipo y a hacerme más responsable de mis clases. Y sé que todo esto aprendido aquí, en un futuro me va a servir para más nuevos trabajos. Con HCA he tenido la gran oportunidad de conocer muchos niños y voluntarios que me han ayudado a crecer personalmente. ¿Qué es lo que se hace? 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 El donación te ayudará a los interns practicar todos los que tienen pero también es una gran oportunidad para los interns para conocer gente de todo el mundo. Quizás gente que ya tienen una profesión que quieren estar en el futuro para que puedan ser una buena mujer para ellos. Y al mismo tiempo, pueden ser una buena mujer para los niños que tenemos en nuestros clases. No solo ayudan a los interns, el donación te ayudará a los programas que van a seguir y al mismo tiempo, te ayudará a los niños. Los niños pueden tener una oportunidad de aprender inglés, español, la ciencia, tecnología, y mucho más. También te ayudará a los niños a tener saludos cada día. El donación te ayudará a tres cosas al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!